Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través de la Fuerza Naval, del 11 al 17 de noviembre de 2022, brindó protección, seguridad e inspección a embarcaciones y flota pesquera industrial, que zarparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, haciendo valer las leyes y regulaciones de nuestro país. En el Distrito Naval Pacífico se atendieron 9 buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 10.926 toneladas métricas de mercadería en general y 6.280 toneladas métricas de aceite de palma, importándose 12.245 toneladas métricas de mercadería en general, 18.764 toneladas métricas de maíz, soya y trigo, 60.416 barriles de diésel, 27.619 barriles de gasolina, 66.056 barriles de fill oil, 687 vehículos y 13 piezas estáticas. Asimismo, se brindó protección y seguridad a tres barcos de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 36.300 libras de producto marino. En el Distrito Naval Caribe se atendió un buque mercante con 222.230 toneladas métricas de mercadería de importación y 276.356 toneladas métricas de mercadería de exportación, 52 barcos de la flota pesquera industrial con 153.620.53 libras de producto marino. Asimismo, 21 barcos de cabotaje con 977.98 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos de Bluefield, El Bluff, Corn Island y Cayos Miskitos. A través del destacamento naval de aguas interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, en los lagos Solotlán, Cozibolca y en el río San Juan, se atendieron 445 ferries y embarcaciones. En Granada se atendió un ferry de carga con 38 pasajeros con ruta acuática al puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y San Carlos, departamento de río San Juan. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 126 ferries de transporte de carga con 8.496 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge Rivas se brindó cobertura a 145 ferries de carga con 9.284 pasajeros con ruta acuática San Jorge, Isla de Ometepe. Y en San Carlos, río San Juan, se atendieron 173 lanchas con 4.431 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos-El Castillo-San Juan de Nicaragua. A través de estas acciones, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua apoya el desarrollo económico del país en beneficio de toda la población. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.